Para fomentar el respeto al ciclista en la vía pública, el TEC de Monterrey, el colectivo Pueblo Bicicletero, la empresa EcoBikes y el Instituto de la Juventud Regia, realizaron este domingo la segunda edición de la rodada TEC. En su primera edición, el evento convocó a través de redes sociales a 450 personas a recorrer la zona TEC en bicicleta y este año la meta de sus organizadores se logró al recibir a cerca de mil interesados que recorrieron 12 kilómetros en los alrededores del campus sobre las avenidas Jesús Cantú Leal, Ricardo Covarrubias, Fernando García Roel y Luis Elizondo. Al término de la carrera, participantes coincidieron en que parte del problema que sufren los ciclistas es vivir en una ciudad planeada para el transporte en auto. Sin embargo, aseguraron que la solución no está en manos solo de las autoridades, sino de muchos conductores que ponen en peligro a los ciclistas. Gracias. 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 Gracias.